Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal Amor y Algo Más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Libra. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones y también quiero comentarte que este viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. También estaré haciendo lo que es el concurso de las dos lecturas personalizadas. Vamos a pedir a Dios el universo mediante la lectura y mediante las energías que nos entreguen un mensaje especial y mediante la energía del cuenco tibetano con mucha fe. Wow, ¿qué está pasando? Muy bien. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Está clarísimo. Muchos de ustedes, mis queridos amigos y amigas del signo de Libra, hay algo que le está estresando su vida, hay algo que le está afectando, ya sea las circunstancias que estemos viviendo en estos momentos o que simplemente puede ser de que te esté afectando lo que es la parte sentimental o que a veces en algún punto de tu vida sientes soledad, sientes soledad. Yo creo que a lo mejor este estrés es también porque estás viendo partir a muchas personas o alejarte de tu entorno y esto te causa estrés. Nunca te habías sentido así, nunca habías sentido ese estrés tan fuerte en tu vida porque ustedes son personas muy mentales, son personas que se lo piensan todo o que simplemente no dejan de que las cosas le afecten tan fácilmente. Muchos de ustedes están de repente en pareja, muchos de ustedes ya están encontrando lo que es la tranquilidad, pero sienten lo que es el entorno, la energía, en el ambiente, en el entorno de su ciudad, de su vida y esto le está afectando anímicamente. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Muy bien. Vamos a ver. La carta del mundo, la carta de la fuerza y la carta del emperador. Muchos de ustedes quieren hacer cambios radicales en su vida o quieren viajar, quieren viajar. Quieren que se concrete algo también que está en su pensamiento. Quieren que exista ya la estabilidad o la tranquilidad. Por eso te decía que me sale la energía de estrés, como diciendo que pase ya esta pesadilla, que pase ya todos estos problemas porque necesito volver a recuperar otra vez esa tranquilidad que ya tenía en mi vida, que ya tenía en mi vida. Yo creo que esto que estamos pasando a nivel mundial está pasando factura no tan solo a ti, sino a todos en general, pero tú lo estás absorbiendo más. A pesar de que eres una persona fuerte, a pesar de que estás viendo de que de una forma indirecta o directa, las cosas están yendo bien para ti, porque hay personas que están en peor situación que ustedes. Pero sin embargo, tú sientes toda esa vibra, toda esa mala energía. Estás siendo en estos momentos como una esponja. Estás absorbiendo todo, tanto la parte negativa como la parte positiva. Yo creo que tendrías que hacer filtro. La parte negativa trata de no hacer caso tanto a esto y solo quédate con la parte positiva. En estos momentos, te vuelvo a repetir, eres como una esponja. Absorbes todo, todo, todo y es momento de hacer filtro, porque si no, esto te va a seguir causando lo que es estrés. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta del as de copas, la carta del ocho de oros. Wow. Y la carta del siete de copas. ¿Qué nos están diciendo? Que muchos de ustedes han sido bendecidos o muchos de ustedes han recuperado otra vez lo que es tanto en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte económica. Dios y el universo te ha dado lo que es tuyo. Te ha entregado a tu persona especial y también te ha entregado el inicio de tus proyectos o de tu negocio. Pero tienes la carta del siete de copas. Ten mucho cuidado a quienes confías o ten mucho cuidado con las personas que a lo mejor tengas a tu alrededor. Personas que tú sientes de que no son confiables para ustedes. Porque estas personas pueden usar el punto débil de tu vida para usarle lo que es en tu contra. Tanto que puede ser que sepan cosas tuyas muy íntimas que lo pueden usar en contra de ti para que pueda afectar lo que es tu relación. Y si a lo mejor tú tienes algún tipo de proyecto o de negocio, también solo están viendo sus intereses, más no están viendo tu interés. ¿Por qué te lo digo? Porque estos regalos son tuyos porque tienes la carta del as de copas. Este regalo es tuyo, pero tú estás trabajando, has trabajado mucho en ello. Tanto en la economía, tanto en lo que es con tu persona especial. Pero esta carta es muy impactante. La carta del siete de copas. Una persona oscura, una persona que no muestra bien sus sentimientos o que simplemente te dice una cosa, más está simplemente abarcando todo para beneficio propio. Beneficio propio. Ten mucho cuidado con tus bienes. Ten mucho cuidado a quienes confías. Lo más íntimo de ustedes. Porque esto pueden usarlo en contra de ti. En contra de ti. Y se pueden ver afectados también terceras personas. Vamos a continuar. Vamos a ver con qué signos están lidiando muchos de ustedes. Hay muchos, hay muchos corderos. Hay muchos lobos disfrazados de corderos. Richard se lía a veces. Hay muchos lobos disfrazados de corderos en tu vida. Hay muchos lobos. Te lo digo así. La carta del mundo nos dice un virgo, un aries y un escorpio. Puede ser también prácticamente un acuario. Vamos a seguir con la lectura. La carta de la muerte, la carta del diablo y la carta del ermitaño. Nos están diciendo que hay algo que te está haciendo perder tu fe. Hay algo que te está quitando esa energía, un recuerdo o simplemente una circunstancia negativa que hayas vivido en tu vida. Esto te está quitando la energía o te está haciendo desconfiar en los demás. Ya te decía que en estos momentos tú estás siendo como una esponja. Estás absorbiendo todo. Yo sé, yo sé no. Yo te podría decir que cuando nosotros pasamos por momentos tan impactantes como pérdidas de familia o simplemente cuando estamos rodeados de elementos negativos, esto afecta por más que seamos fuertes, por más que seamos fuertes. Pero es ahora cuando tienes que ser más mental que nunca. Y ya lo eres. Pero tienes que ser más mental. Que no te afecte las cosas negativas. Que no te dejes ahí arrastrar en un bucle. Te ha pasado a veces que estás pensando la misma cosa constantemente y llega un momento en que te duele hasta la cabeza o sientes que te ahogas. Es esa ansiedad y ese estrés. Estás en un bucle. Estás pensando siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Tanto, ¿por qué no pedí perdón? Tanto, ¿por qué no amé más a una persona? ¿Por qué no entregué mis sentimientos? ¿Por qué no fui más receptivo con la otra parte? ¿Por qué dejé pasar a una persona especial? Y a lo mejor ahora ya no tienes sentimientos por mí. Siempre estás comiéndote ahora la cabeza. Es que te estás envolviendo en tu propia tela de araña. Estás haciendo un mundo donde no hay. Tienes que cambiar esto porque te puede afectar. No suelo hablar mucho de salud, pero ahora lo necesitas. Tienes que dejar esto. Esto te produce vómitos inclusive porque siento esto. Te produce vómitos o sensación de desesperación, de querer romper todo. Relájate. Reflexiona. Todo se va a calmar en tu vida. Todo se va a calmar. Ya sea que estés pasando momentos, lo que es en la parte sentimental, problemas en la parte económica. Dios y el universo te va a entregar lo que es tuyo o Dios y el universo te va a dar esa estabilidad que te hace falta en estos momentos. Los ángeles del amor. Dice, química. Siente una fuerte atracción magnética. O ustedes sintieron una atracción magnética con una persona especial. Por eso que ahora te lamentas y recuerdas constantemente. O sientes que la otra parte ya no te da tanto prioridad. Ya no está por ustedes. Y esto te está carcomiendo. Esto te está carcomiendo. Tú sentías química o sientes química con esta persona. Tú quieres recuperar a alguien. Es que está claro. Tú quieres recuperar a alguien. Tú extrañas a alguien. Y yo te diría que muchos de ustedes también ya están lo que es en una relación, pero sin embargo dices, es que yo sentía química con esta persona. Yo me llevaba bien con esta persona. Y en la parte sexual hubiera sido un boom. O si lo tuvieron, lo llevaban maravillosamente. Lo llevaban maravillosamente. Y ahora pues esto viene. Las lamentaciones. Que te estás comiendo la cabeza. Te estás comiendo la cabeza. Vas a tener que tomar una decisión especialmente para el grupo de personas que están en pareja. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres? O quieres vivir un momento de pasión o quieres estabilidad en tu vida. ¿Qué está pasando? Ya sé que ustedes a veces están arriba y abajo, pero también son mentales. Ha habido un desvío en el transcurso de este tiempo para ustedes. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver con qué signos más están lidiando ustedes. Un libra, un piscis y puede ser un acuario que lo mencioné o un virgo. Sale alguien del elemento agua, que también puede ser alguien del signo cáncer. Vamos a seguir con la lectura. La carta del sota de espadas, la carta del 10 de copas y la carta del 2 de oros. Pensamientos, energía juvenil. Desearías empezar algo nuevo, lo que es también en una relación o en un proyecto de vida. Está ahí, está ahí. Y aunque a veces de repente te desvía, por eso te decía, la carta del sota de espadas nos habla del elemento aire, nos habla de tu elemento, nos habla de una persona que es muy mental. A veces tienes ganas de hacer cosas, a veces tienes ganas de impulsos o de expresar tus sentimientos a una persona porque tienes la carta del 10 de oros. Pero sin embargo, luego estás como así, como este hombrecito jugando ante la situación. Lo digo, no lo digo, me expreso, no me expreso. Tomo esta decisión, no tomo esta decisión. Mi querido Libra, céntrate ya, céntrate ya. ¿Por qué? Porque esto te está afectando tanto lo que es en la economía, tanto lo que es también en la parte de los sentimientos. Estás siendo como una esponja. Estabas evolucionando mucho en los meses anteriores. Estabas creciendo. ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Todos estamos pasando por momentos difíciles. Todos estamos absorbiendo también las cosas negativas. Todos, hasta yo estoy pasando por estas cosas. Pero siempre hay que dar buena cara a la situación. Siempre buena cara. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces tienes que disfrutar el momento, vivir el momento, sonreír y hacer feliz también a las personas que tienes a tu alrededor porque muchos de ustedes tienen hijos o tienen familias que están conviviendo contigo. Si quieres a alguien, si quieres tener comunicación con alguien, pues ten comunicación. Ten comunicación y tienes que centrarte bien lo que quieres realmente, lo que quieres, pero no te atormentes más. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles. Te estás atormentando mucho. Demasiado, diría yo. Demasiado. Tengo una mano tan pequeñita de verdad. O las cartas son inmensas. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles. Ocho de aire. Tienes la impresión ilusoria de estar metido en un atolladero. Es que más claro no puede ser. En un atolladero. Te falta confianza en tus recursos. Miedo de actuar. Es que todo lo que te he dicho con el tarot me reafirma con los ángeles. Míralo bien, ¿vale? Para que no digas, oye, Richard es un fanfarrón y se saca todo del bolsillo. Vale, espero que lo pones pausa y vas a leer todo el mensaje que te dicen los ángeles. Es que tienes miedo de algo. Tienes miedo o simplemente estás en un bucle. Te estás creando cosas negativas que no deberían existir en estos momentos. O estás absorbiendo todo por las circunstancias que estés viviendo. Todo va a pasar, mi querido Libra. Todo va a pasar. Va a llegar un momento en que vas a tener esa tranquilidad. Pero para eso también tienes que aportar tú un poco de energía. Tienes que ayudarte también a ti mismo. Si tú no te ayudas, ¿cómo te van a poder ayudar los demás? Porque estás cerrado en estos momentos. Te has puesto una coraza encima que no quieres escuchar a los demás. No quieres escuchar a los demás. Entonces date una oportunidad de ser feliz. O la felicidad ya lo tienes y no te confundas más. Expresa, habla, comunica. Dile a esa persona que lo quieres o que quieres tener contacto otra vez. O simplemente usa un pretexto de un hola. Y ya está. Y vas a ver que la otra persona va a reaccionar. Vamos a continuar con la lectura. La carta del Papa, la carta de la sacerdotisa y la carta de la emperatriz. Se concretan cosas con una persona especial para un grupo de ustedes. Suscríbete, comenta, comparte, da un like y lo siento si a lo mejor dicen, Richard, me para regañando. Quiero que reaccionen. Hay algo que se concreta lo que es en la parte sentimental con una persona especial. O a lo mejor ves esta lectura y dices, pues mira, este chaval tiene razón, aunque no soy tan chaval. Tiene razón. Este chico tiene razón. Tú te lo has estado pensando y ahora vas a empezar a reflexionar porque la sacerdotisa nos habla de una persona que ya ha vivido o de una persona que hace caso de los consejos buenos. Consejos buenos. ¿Para qué? Para que tu vida amorosa o tu parte sentimental o de los sentimientos se estabilice ya. Se estabilice ya. Hay una persona que va a declarar sus sentimientos o simplemente tú en estos momentos estás viviendo, estás de alegría con una persona especial. Has encontrado otra vez tu camino con una persona especial. Ya lo has encontrado con una persona especial y esto pues está haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte la relación, más fuerte. Tu persona que te pidió una oportunidad está siendo sincero en estos momentos o sincera en estos momentos y las cosas van a marchar bien. Eres tú quien tiene una confusión mental aquí, pero eso lo puedes resolver porque tienes el poder. Tú eres dueño de tu destino y la felicidad es una decisión. Y se lo digo lento. Aplica lo que es la ley de la atracción. En la descripción de este video suelo poner el enlace. Es muy importante. O también haz lo que es los tics de limpieza que siempre pongo ahí en recomendaciones. Vamos a ver también lo que es luego. Voy a seguir. Mi instinto me dice Richard, da más mensajes porque lo necesita. Una decisión muy importante. Vale, muy bien. La carta de la reina de bastos. Hay una decisión que tú tienes que tomar y tiene que ser por conciencia. Y esta decisión te deja el margen de 28 días o simplemente ya lo estás pensando porque salió la carta de la sacerdotisa. Tú en estos momentos no estás viendo las oportunidades que estás teniendo de la vida. Te estás inclinando más en tus desgracias o simplemente o pensando de una forma negativa de que no hay futuro para nadie en estos momentos. Estás siendo muy negativo. Chico, chica. Estás siendo muy negativo y no me gusta verte así. No me gusta verte así. Tiene la carta de la reina de bastos. No dicen que vas a tener esa oportunidad pero de progresar. Pero para eso tienes que hacer también caso de tu instinto, de tu intuición, de tu intuición. Muchos de ustedes también tienen ese don de poder intuir o de poder soñar a una persona. Si tú estás soñando a alguien es porque esa persona está pensando en ti. Está pensando en ti. Esa decisión que tienes que tomar es para poder renacer y para poder dejar de estar así sufriendo constantemente. Constantemente. Nos están diciendo también que a lo mejor un grupo de ustedes quieren hacer un cambio radical en su vida. Un cambio de trabajo, un cambio de vida, un cambio de casa. Están, Libra, están pero absorbiendo todo. Ya lo decía de que están como una esponja. Es que ha llegado una semana en que todo, todo lo cogen, todo lo absorben, todo lo absorben. Ten mucho cuidado porque el que acapara mucho poco abarca. El que acapara mucho poco abarca. Tienes que tener tus prioridades, lo que tú realmente quieres. Yo creo que esta lectura está siendo más de reflexión para ustedes. Para ustedes. No me está hablando de ex, que si te engañaron, que si te mintieron, que si te sacaron los cuernos. Te están dando el mensaje de tu vida para que tú reflexiones lo que realmente quieres. ¿Tú crees que es justo que estés sufriendo? ¿Tú crees que es justo que estés lamentándote? O que siempre digas, Richard, nunca encuentro la felicidad en mi vida. ¿Qué te hace falta para ser feliz? ¿Un hombre o una mujer? Es que eso no te hace falta para ser feliz. A ti, para que tú seas feliz, tú tienes que aceptarte como eres. Tú tienes que quererte como eres. Tú tienes que ser feliz hasta tomando lo que es una tacita de té como lo hago yo. Y mira lo que sale el mensaje aquí. Dice, te quiero un huevo. No lo voy a enseñar porque YouTube va a decir de que estoy promocionando algo. Siempre pasa, ¿vale? Y quiero monetizar. Lo siento. ¿Vale? Tú tienes que ser feliz con esto. Tú tienes que ser feliz. No te deprimas en estos momentos. No te deprimas. Porque si no, esto vas a ir arrastrando, arrastrando y no va a haber quien te saque de este hoyo. No va a haber quien te saque. Es un mensaje de reflexión. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Espero que vean esta lectura muchos y compartan con personas que a lo mejor, aunque no sea de su signo, es de su elemento agua, de su elemento aire, perdón. De su elemento aire puede ser. Y entonces es un mensaje para que se dean cuenta y para que despierten. Vamos a ver. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción dos, el papa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción tres, la estrella es un sí. Tienes cartas maravillosas. Tienes cartas maravillosas. Te lo digo así. Unión, comunicación. Las cosas van a mejorar para ti. Pero para eso tienes que poner también tú de tu parte. Un número de la suerte. Puedes buscar también mensajes de tus arcángeles de Dios del Universo en numerología y te van a dar mucha ayuda. El número doce. El número doce. Vamos a ver respuesta general. Respuesta general. ¿Vale? Una carta más. Listo. La carta del mundo, la carta del rey de bastos y la carta de la luna. Tú estás observando a una persona que no está cerca de ti. Ya sea que a lo mejor no está en tu entorno, dentro de tu región o está lo que es en el extranjero. Ustedes dos no terminaron bien ante esta situación. Tuvieron discusiones, líos, pasaron cosas muy negativas. Pero sin embargo, ahora ha despertado otra vez lo que es el contacto o que simplemente tú quisieras arreglar las cosas. Es época de pedir perdón o es época de volver a reencontrarse con esa persona que apartaste de tu vida en algún momento. Todo empieza a encajar para que tú encuentres tu felicidad. Pero trabaja lo que es la carta de la luna. Porque hay miedos, hay inseguridades, hay dudas. Hay cosas maravillosas que vienen para ti. Acéptalo. Bendiciones si nos estamos viendo lo que es este viernes a las 9 de la noche, horario de España, lo que es en el Super Chat. Hasta la vista. Se cuidan.